Miguel Rosales, secretario nacional de organización del Partido Liberal Constitucionalista, afirma que de las mismas estructuras y bases, así como sectores, ya se escuchan nombres que comienzan a proponer en dicha membresía para candidatos a presidencia de la República, así como a diputaciones. Ellos tenemos al empresario Milton Arcia, también tenemos a un conocido también político, Haroldo Montalegre, tenemos a un catedrático muy bueno y excelente que es Fanora Vendaño y algunos también han estado mencionando el mismo nombre del doctor Noel Vidaure y otros que por ahí, por el momento, han estado haciendo sus llamadas, aunque estén en otros movimientos, ya sea que estén en Alianza Ciencias, en Alianza Ciudadana o están en la Gran Coalición o en el Movimiento Campesino, mantienen el contacto permanente con la institución política PLC, explorando las posibilidades de poder participar y someter su nombre a la consideración del liberalismo. Estamos hablando de quiénes. No podría mencionar nombres directamente por respeto a ellos que han pedido que mantengamos esto en un sigilo total. Nuestro estatuto establece que en cuanto al vicepresidente, candidato, es un derecho preferencial del candidato a la presidencia de la República quien lo escoge, quien lo busca y quien lo propone a la consideración de la Junta Directiva Nacional. Nosotros a más tardar tenemos que tener candidatos a la presidencia de la República a finales de este mes de mayo o a los primeros días del mes de junio. Rosales dijo que están preparando un reglamento interno para la selección de candidatos. Estamos preparando un reglamento interno para la selección del candidato a la presidencia de la República y nuestros candidatos a diputados en la Asamblea Nacional y en el Parlamento Centroamericano. Queremos que nuestras estructuras, nuestros afiliados estén involucrados totalmente en estas decisiones que son sumamente importantes. Y también queremos en este sentido y lo más importante es presentarle a la población de Nicaragua un programa de gobierno que venga a ofrecer alternativas de solución a la problemática nacional, a las demandas y expectativas que tienen los nicaragüenses.